Esto fue el día viernes próximo pasado, alrededor de las 20 horas, un operativo que estaba realizando el personal policial en la entrada norte de San Carlos Centro. En esa ocasión, el personal que estaba ahí en el operativo advierte que un vehículo que venía circulando desde el norte, precisamente por la ruta 6, desvía por un camino lateral, unos 800.000 metros antes del lugar donde estaba el operativo. Esto le llama la atención al personal policial que procura ir en busca de estas personas y fue así que los intercepta precisamente en la esquina próxima a la sociedad rural, que está bien en el extremo, sería el noroeste de la planta urbana. Y al ser interceptada, estas personas detienen el vehículo, no ponen ningún tipo de resistencia ni buscan darse la fuga. Detienen el vehículo y cuando el personal policial les interroga por la actitud tomada, tratan de eludir las respuestas, contestan con evasivo y esto hace que despierte aún más la sospecha del personal evacuante, así que solicitan que descienda en el vehículo, ellos lo hacen también sin no poner resistencia. Y ahí se realiza una requisa personal en un primer momento para ver si tenían algún efecto que pueda resultar sospechoso o que pueda estar relacionado con algún delito, no tenían nada, pero dentro del vehículo sí se encontró un bautorio que tenía una sustancia y que por las características sería de marihuana. Así que bueno, se inicia el procedimiento de rutina en estos casos ante la presencia de este tipo de sustancia y se le da conocimiento y se convocan testigos, como tienen que ser en estos casos para que se certificen el procedimiento y se dio conocimiento a la subsecretaría de control y prevención de adicciones en la sede que está en la ciudad de Esperanza, que corresponde aquí al departamento de las colonias y se posee a la detención de las tres personas que iban en este automóvil que se nos trasladó aquí a la sede de la comisaría, en tanto se abordó la llegada del personal de la Secretaría de Control de Adicciones. Una vez que esta gente llegó aquí a la comisaría, bueno, se hizo cargo de las actuaciones y se puso a disposición del juzgado federal en turno, en este caso de competencia federal y el procedimiento que se estaba realizando. Una vez que el personal de drogas hizo las expresiones correspondientes, contrataciones, notificaciones a las personas, consulta al juzgado, finalizado todo estos trámites, se le otorgaron la libertad a las tres personas que eran tres personas de sexo masculino, jóvenes, domiciliados en San Carlos Sur. Los tres domiciliados en San Carlos Sur. Sí. ¿Y son mayores de edad estos jóvenes? Son mayores de edad, sí. ¿Con algún tipo de antecedentes cuentan o no? No se le contactó ningún tipo de antecedentes. Las averiguaciones que se realizaron tendrían que establecer el antecedente de estas personas y dieron que no tienen antecedentes hasta ahora. ¿Y en qué vehículos se trasladaban los jóvenes? En un volván en dos. ¿Alguna propiedad de estos jóvenes? En un volván de uno de ellos, en México no tenía ningún tipo de inconveniente legal tampoco. ¿Y qué cantidad se secuestró, comisario? La cantidad precisa no la tenemos porque no quedó registrada en el informe, eso es parte de una pericia que hace el personal de la subsecretaría, pero así es, oficialmente, una cantidad aproximada de medio kilo, una cosa así. Claro, lo cual puede ser tanto para la reventa como al ser tres para el consumo personal. Sí, es una evaluación que está más sujeta al criterio del juzgado. Claro. La verdad es que pienso, por la situación de haberle otorgado la libertad casi inmediatamente, es que se lo consideró como que lo tenían para consumo personal. Por ahí, la cantidad repartida en tres personas, tal vez, se tomó como que podría ser para el consumo personal y eso es porque determinó, por ejemplo, el caso de que sean expuestos en libertad enseguida. De otra manera, tal vez, se les encarga un detenido por más tiempo. ¡Gracias!